saludos amigos de locos por las plantas es un privilegio estar de nuevo con ustedes después de varios meses sin actividad en el canal pero bueno esto debido a diferentes factores traduzcase en ausencia de floraciones en las plantas que tenemos aquí en el canal por lo que saben pues los vídeos que acostumbramos subir aquí son de orquídeas que a nosotros ya nos han florecido y tenemos tenemos cierta experiencia cierto éxito con el cultivo de las mismas por lo cual pues tuvimos que esperar a que hubiera nuevas floraciones en plantas diferentes a las que les hemos presentado aquí y pues bueno en esta ocasión vamos a comenzar con un vídeo acerca de generalidades con respecto a alguna especie a básicamente a un género de orquídeas en este en esta ocasión vamos a hablar de de la enciclia como de la enciclia como género debido a que pues bueno las plantas que tenemos ahorita en floración en el canal son un par de enciclias las cuales van a tener su respectivo par de vídeos en breve y pues comenzaremos aplicando o enseñándoles las generalidades acerca de esta de este género de esta familia de orquídeas y pues bueno vamos a vamos a comenzar con el vídeo procedente de la reclasificación del género epidendron se le da origen al género enciclia el cual abarca aproximadamente 240 especies de orquídeas de hábitos epífitos las cuales podemos encontrar desde el sur de méxico hasta lo que es el perú en sudamérica son orquídeas a las cuales gustan de climas tropicales pudiéndose encontrar en prácticamente todos los ecosistemas de estos del territorio y mencionado tenemos que las podemos encontrar en bosques de montaña manglares vegetación costera y en términos de cultivo una de las orquídeas más fáciles de cuidar en el caso de la ciudad de méxico una de las orquídeas más fáciles de adaptar al clima y a la las inclemencias que podemos encontrar en la ciudad de méxico pudiéndose cultivar en exterior para principiantes una de las mejores orquídeas que podemos encontrar en caso de que habiten en la ciudad de méxico y pues bueno vamos a continuar con datos un poco más específicos acerca del de este género de las enciclias pues bueno estas plantas del género enciclia son plantas de hábitos epífitos lo cual como hemos venido diciendo en todos los vídeos significa que pues bueno van a ser huéspedes de de un árbol sin que lleguen a hacer parásitas de éste realmente pues ninguna orquídea es parásita y pues bueno estas no son no son la excepción son plantas con un tipo de crecimiento simpodial lo cual significa que pues bueno de un pseudobulbo va saliendo otro y otro es una planta que genera este presenta pseudobulbos generalmente ovoides generalmente esféricos y en algunas algunas especies vamos a tener unos pseudobulbos más alargados y aplanados presentando la forma de pera que alguna vez mencionamos en un en vídeos de enciclias que realmente en aquellos vídeos no se presentaron enciclias sino preostequias y pues bueno en el género de enciclia también se presentan en alguna ocasión esos este tipo de pseudobulbo en forma de pera un poco menos aplanado que en el género preostequia pues bueno vamos a tener que en el lápice de los pseudobulbos de enciclia van a generarse desde una hasta cuatro hojas y pues bueno en el mismo ápice de las de los pseudobulbos vamos a encontrar lo que es la flor pues bueno tenemos que la floración generalmente paniculada puede presentar desde pocas como lo son seis o siete hasta numerosas flores que pueden llegar incluso a más de 30 que ocasionalmente son vistosas no lo más vistoso de estas plantas no es en sí la flor sino la cantidad de flores que puede que puede llegar a producir por lo regular contienen un aroma un aroma cítrico el cual se presenta por lo regular en la mayoría de lo que son las plantas del género enciclia y pues bueno tenemos que la floración es una floración bastante duradera inclusive tres meses podemos durar con nuestra floración antes de que comience a mermar y bueno metiéndonos de lleno ahora sí a lo que es el cultivo del género enciclia tenemos que como les dije es un género de planta muy dura muy fácil de cuidar entonces tenemos distintas ventajas con ella en climas en climas templados a cálidos y en alturas desde los mil quinientos a dos mil metros sobre el nivel del mar inclusive alturas un poco un poco menores no y pues bueno tenemos que la longevidad de cada pseudovulbo puede ser desde los dos hasta los cinco años en condiciones en condiciones muy buenas y pues bueno en cuanto a luz son plantas que requieren una luz bastante intensa no sol directo como ninguna orquídea esta no es la excepción tampoco aguantan el el sol directo y pues bueno temperaturas pues tenemos que son orquídeas prácticamente de de un clima templado a fresco son de cultivo sencillo no necesitan tanto riego dos veces por semana inclusive en ocasiones uno por semana es bastante bastante recomendable en cuanto al sustrato o empotrado o en macetado de este tipo de de plantas tenemos un una ventaja bastante bastante favorable esta planta fácilmente se puede adaptar a lo que va a ser un un tronco ya sea de un árbol vivo un tronco que podamos conseguir de corcho o de palo dulce o bien en maceta con sustrato de de corteza de pino es una planta que no requiere tanta humedad tiene que ser bastante 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 infiltrante bastante drenante mejor dicho el el sustrato y pues bueno abonada prácticamente no requiere jamás en caso de que se desea abonarlo pues podemos abonarlo cada tres meses dependiendo el abono que se esté usando transplante por lo regular este tipo de plantas exceden los tamaños de maceta gustan de romper las macetas y pues por lo tanto ese sería el momento ideal para cambiarlo principalmente en primavera sería la ocasión ideal para poder favorecer a que la planta florezca florezca y no tarde de nuevo en adaptarse por lo regular pues si se quiere hacer antes de que llegue a este punto de romper la maceta pues tenemos que podemos hacerlo aproximadamente cada tres años es una planta que se reproduce bastante bien los pseudovulbos se reproducen muchísimo y en poco tiempo podemos tener tres o cuatro inclusive más cuando la planta ya es más adulta en cantidad de pseudovulbos tres o cuatro pseudovulbos siete bastantes pseudovulbos floreando al mismo tiempo y pues esa es una una floración bastante bastante espectacular pues bueno prácticamente es es todo lo que podemos decir en cuanto a cultivo de enciclia no hay mucho que decir debido a que no tiene tantos requerimientos de humedad de riego son plantas que no son muy exigentes y plantas que son muy satisfactorias en las semanas siguientes vamos a estar subiendo videos de un par de enciclias que tenemos aquí en en floración y pues bueno eso es todo esperando que les haya servido el la información que se les dio pues nos vemos en otro video un video de enciclias próximamente en este su canal locos por las plantas gracias gracias